y si, esta creo que es esta ya se haces esta ya se haces acá, ¿por qué hace? esta ya se me había perdido ya, ya, ya vamos a morir ya, ya, ya vamos a morir ya, ya, ya no hay que caerse ya, ya, ya no hay que caerse no he salido nadie no se ha消ado nada este es todo a ver, hay que sacar tu tupac me espera a sacar a la casa ya porque ya tiene que ir chotitos esperas ahí ya chotitos no estaría esperando a mi mamá para que regrese se fue a comprar no más un gato ya te quisiste ir al toque a la casa no quieres este ni a otro parque bobo que canchas rápido ya cansadito a regreso yo ya quédate y descansar ya nos vemos chotitos 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 Gracias.